¡Hola, rincaneros! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a... ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Hola, rincaneros! ¿Cómo estáis? Hoy os voy a enseñar mi impresora 3D. ¡Vamos a verlo! Se te da fatal, ¿eh? Se nota que no hemos visto el vídeo mío. ¿Esto qué es? Creo que es para poner salsas. ¡Azuzcan! ¡Azuzcan! ¡Es un ovni, es un ovni! ¡Tu padre el maduro fue! También se puede utilizar para poner salsa, ketchup, mayonesa, mostaza... Y ponerse aquí las patatitas. O para poner colores, quizás. Trae, trae, deja esto. Bueno, a ver, quiero que me expliques primero el motivo por el cual son las 9 de la mañana. Es domingo y en vez de estar en la cama durmiendo, estoy aquí grabando estas tontunadas. ¡Oye! Quiero que me expliques el motivo. A ver, antes te gusta mucho la impresora 3D. Sí. Y tu vieja... A ver, se te ha olvidado de que querías grabar el vídeo, ¿no? Sí. Espera, ayuda a dar pistas. Mira, empezó a la 3D. Ah, vale, vale. Vale. Es playa, es playa. Hoy vamos a pintar las figuritas. Bueno... ¿Dónde están? Es que antes de pintarlas, Ani... Espera, vamos a hacer un inciso, que es que no se entero. Antes de pintarlas, hay que imprimirlas. Eh, 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 tú aquí haciendo spam. Estaba fuera de plano, pero ahora ya lo has metido, así que agradezco. No, estaba en plano. Suscribiros, daros a Like y con Porto. La cosa es que yo estaba imprimiendo bastantes cosas, y tú también, y tú me has estado... Tenemos pinturas, mogollón de pinturas, tenemos el ovni de Asuskal, tenemos mogollón de filamentos distintos, agua rinconera, que es como agua normal pero rinconera, pero metida en el setup del rincon, tenemos una impresora 3D super chula, que es esta, que es mía, y tenemos surface primer, que es imprimación, para imprimir las piezas, entonces, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Cuéntamelo. ¡Cuéntamelo! ¡Que me lo cuentes todo! Deja ese tope eso. Cuenta, cuenta. Entonces, explica. A ver, pues tiene aquí una cama, que dice, Duro Touch Tejeaz Bed. Ahora no, porque está apagada, pero... Pero esto quema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta impresora? Tenemos un carro que se mueve así, en horizontal, un carro que se mueve en vertical, y luego, si tocamos aquí, sube en altura. ¿Vale? Tic, 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 tic. Entonces, haciendo estos movimientos, la impresora imprime piezas. Vamos a enseñar una pieza, para que veáis la calidad que tiene. Pues, es esta especie de tentáculo. Es super chulo. Fijaos, ¿para qué sirve? Sí. Se ve un tren en tu móvil. Y me pone de pantalla. Pero entonces, a ver, la pieza queda super chula. Enseña el modelo en 3D, que hemos utilizado para imprimir esta pieza. Y ahora vamos a explicar cómo se imprime. Entonces, así es como se ve. El modelo en 3D, ¿no? Sí. Y luego, fijaos. A ver, gira la pieza para que la veamos en 3D, con el botón derecho. Eso es por debajo. En rojo es donde toca la impresión, con la cama. Y esa es la pieza por encima. A ver, explica. Vale, entonces explico. Lo que tenemos que hacer es, cortamos el filamento así en ángulo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Enseñándote? No sé, porque el modelo en poco. Ahí. Y entonces, introducimos el filamento en la impresora. Encendemos la impresora, que le vamos a dar por aquí. Se pone a hacer ruido. Es que suena como un secador de pelo. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir varios modelos en 3D y luego ya los pintamos. ¡Gracias! 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 Y bueno, como yo soy una friquita tan de Harry Potter y creo que se nota, porque yo estoy todo el día... yo estoy 24 siquiera lo hace Harry Potter. bastante pesada, pero bueno, da igual a ver que empiezas así impreso impreso el quidditch, que dije oh my god, me tengo que imprimir un quidditch que chulo, ¿no? este es para mí, este lo voy a pintar yo vale este sí que si lo pinto yo y este rinconeros el rincón de Annie este rinconeros, tardé un montón en diseñarlo este lo ha diseñado tu viejo a ver, que tú no sabes explicar nada esta pieza esta misma del rincón de Annie puede ser para alguno de vosotros entonces, pasos a seguir entonces, subiremos una foto de esto a la cuenta del rincón de Annie y para participar tenéis que poner un comentario uno super chulo, lo que queráis pero también tenéis que seguir y darle like y etiquetar a un amigo podéis poner tantos comentarios como queráis porque si ponéis mil comentarios mil participaciones, ¿vale? más posibilidades de ganar comentario por qué queréis este logotipo para vosotros ¿vale? entonces, elegiremos el comentario más chulo y más original bueno, entonces ahora cada uno va a pintar su pieza y va a pintar esta de Slytherin y el botón de suscribirse suscribirse al canal del Doctor Fisión el rincón de Annie el rincón de Annie el rincón de Annie Doctor Fisión y el rincón de Annie y Doctor Fisión engañado, he dicho Doctor Fisión vale, entonces, ¿cómo vamos a imprimir? a ver, cada uno tiene un botón de imprimación, ¿vale? porque si no, no es peleable y cogemos de las DUSAN me pido este pincel, que se lo vuelva lo ha hecho lo perfecto y ya hay un salido papá, ¿te prego tu dedo? no, 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 no esto no sale ¿qué es ese pincel que estoy utilizando para el trabajo de ahora, papá? pero no pasa nada porque la imprimación no mancha porque esto son pinturas acrílicas a base de agua yo mojo un poquito el pincel en la guarda es que está ligeramente húmedo y ahora cojo imprimación ¿ves? mira, que queda una base así suave vale, entonces simplemente lo que hay que hacer es ir dando una primera capa ¿fina? sí, una primera capa fina de imprimación pero es más chungo porque tiene relieve bueno, pues ya tenemos aquí las piezas como veis, sigue viendo el color original pero que está mucho más blanco y bueno, imprimamos las piezas para poder pintarlas y que... porque este color acepta todos los colores pero se me ocurre una cosa el rincón de Ani, subscribe suscríbete vale, entonces ¿qué vamos a hacer? ahora vamos a pintar las figuras pero esto después ¿de qué color vas a pintar tu Slytherin? vamos a poner otro trozo pues de color de Grysindor ok ok vale, entonces, venga, a pintar bueno, vamos a pintar las figuras y 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 bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado a mí me flipa o sea ha quedado precioso la verdad es que con una impresora 3D podemos hacer unas piezas y unos objetos alucinantes, eh porque esto tiene mucho más mérito habiéndolo hecho nosotros que si lo comprase en una tienda que bueno al final y además esto lo hemos calculado porque el programa te lo dice y se ha costado exactamente 50 centimos y una tienda normal de eso te puede salir fácilmente 50 euros entonces ya por muchísimo menos dinero y además es más especial y sobre todo que te puedes dejar el brazo así de pintado si 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 Gracias por ver el video